¡Hola de nuevo familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien Bueno, hoy es jueves, sí, jueves, que tengo un lío con los días, increíble Me veis en el mismo sitio, pero es diferente momento en realidad Pero bueno, me veis en el mismo sitio que me habéis visto en el último vlog Y con la misma camiseta porque se me había olvidado despedir el vídeo Y lo he tenido que despedir esta mañana Ya se ha subido, voy a pasar las imágenes para hacer la miniatura Y pues son las 1 y 10 del jueves 18 de mayo Ya me voy a decir que me estoy tocando el pelo, pero es que se me salen los pelitos Tengo por ahí a la Zahara, no sé si la veis Ahí está, Zahara, mira ¡Hola! ¡Hola! Acabamos de llegar prácticamente a cena De recoger los de la guardia Y pues ella está ahí en el parque, haciendo un poquito de tiempo para comer Porque si no se pone muy nerviosa Y Luis Miguel Aron se han ido a recoger el cartucho de la peluquería Y a comprar el pan A recoger el cartucho de la peluquería Si os acordáis Os dije que el lunes tenía muchísimo lío Porque tenía la cura, la vacuna de la Zahara Y la peluquería del cartucho Pues por la tarde le digo a Luis Miguel Que no llevo al perro a la peluquería Que me acabo de acordar O sea, se me ha ido ¿Qué vamos a hacer? No se puede estar Entonces es que es lo que siempre os digo Una demente quiere hacer muchísimas cosas Pero luego no puede hacerlas todas Hoy quiero hacer lo de la ropa Que en el último vídeo también os dije que lo quería hacer Y no lo he hecho Pero es por lo que os digo Que una planifica en su cabeza Y dice voy a hacer esto No siempre sale Os dije también que el miércoles Iba yo a hacerme otra cura Tampoco fui porque en realidad Me dijo Uy, me pone que vaya a ver En realidad me dijo la enfermera cuando me curó Ya no es necesario curar Pues eso Que no hacía falta curarme todos los días Porque eso ya no estaba tan fresco Que no me curase yo Porque yo me estaba curando todas las noches Que no hacía falta que me curase yo Todas las noches en mi casa Me pregunté que si me curaba Si pasaba algo Me dijo que no Yo me sigo curando Porque como por las noches cuando me baño El esparatrapo que llevo en las cicatrices Se despega Entonces yo aprovecho por la noche Me lo quito Me echo la cristalmina Y ya me pongo uno nuevo Totas Que me dijo que fuera el viernes Lo que pasa es que yo soy una pretacula Y yo quería ir Haber ido el miércoles Que tenía la cita Para ver si me los quitaban Pero el miércoles Que fue ayer Como tenía muchísimo lío No me daba tiempo con la comida En fin Pues al final llamé Y cambié la cita Y la tengo mañana viernes Cruzo dedos Porque yo tengo la esperanza O yo quiero pensar O como es lo que yo quiero Pues que me van a quitar los puntos Ojalá que sí La verdad que voy bastante mejor Lo que pasa es que eso Por la grapa ahí Tira muchísimo Tengo la piel ahí Agarrada Voy a eso A pasarme Las fotos Para hacer la miniatura He hecho de comer lentejas Que huelen Que madre mía A la cara ya le he sacado Antes del chorizo Le he sacado lo que es La zanahoria patata La lenteja La carne Y le he echado también Puerro ¿Puerro? Sí, puerro Sí, puerro Y pues eso Que se la he sacado ya A ella Para ahora pasársela Y voy a echar Pues ya mismo El plato de la rompa Que coma también Pues para comer Sobre la una y media O pues así Eso es buena hora Y esta tarde pues eso A ver si puedo hacer Lo que os he dicho De la ropa ¿Qué te pasa? Voy a asomarme Voy Voy Estoy aquí A ver cómo te pones Tú de pie Vente Ven con la mamá Ven Vente Ven Yo a ti te he visto Y tú sabes bailar flamenco A ver cómo baila sevillana Baila la sevillana Toma ¿Y hasta dónde estás? Espera que se va a poner de pie A ver A ver Agárrate ahí Es que lleva eso en la mano Hijo Ahí Ahí Una Te ayudo A Sara Mira te ayudo Me das la mano a mí Me das la mano Venga Una Dos Y tres Muy bien Bien Eso le encanta a ella Morder el filo Este le encanta Chiquitiqui 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 ¿Vamos a comer? ¿Sí? Dile adiós Dile adiós Mira Mira familia Por aquí las lentejas Que he hecho una olla Que madre mía Veremos a ver Esto es lo que me queda Lo que me queda Pues le dejaré también A la Zara Para batirle alguno Apartándole el chorizo Porque solo he hecho Un pequeñillo En verdad Y pues eso Que voy a ver Lo que me depara Este día de jueves Bueno ya esta tarde Porque día ya poco Ahora cuando venga El cartucho de la peluquería Os lo enseño Porque le he dicho Que lo pele bastante O sea no en plan Que se le vea la piel Pero que lo pele bastante Y sobre todo la cara Que se la deja Siempre así redondica Que parece mucho más bebé Aunque es pequeñico Pero bueno Que ahora cuando venga El duemí con él Os lo enseño Voy a prepararle a ella A batirle la comida Y a dársela ¿Ha ido tú a recogerlo? Hola cartucho Que fresquito ¿Ya está? A ver Que fresquito está A ver Que te vea Va a beber agua ¿No? A ver que fresquito A ver Que guapo Que guapo Que guapo ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado el cartucho? Está guapo Que ricas El bebé ya está comiendo papas El bebé y papas Dile hola Como que viene Hola Pero al bebé Dile bebé ¿Tú sabes decirlo? Bebé Bebé Venga Venga Un agua fresca Bien hija Papi 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 ¿Sabes coger tú con la cuchara? Sí A ver Yo no te he visto Dios Que mayor Dios Ahora no la va a romper Y la zarica Y la zarica se lo ha comido todo Es una campeona El arón El arón no se lo ha comido todo ¿A que no? El peti El peti sí Pero la comida no te la has comido toda ¿Cuándo vas a ir a pelarte? Papi Mira Dile adiós a los chicos Chicos adiós Familia Un día más Mi gozo en un pozo ¿Qué han dormido de siesta? Nada y menos Bueno el arón Casi casi una hora La zarara Ha dormido Veinte minutos ¿Qué quería hacer yo? Lo de la ropa Ahí tengo los cestos llenos Que me he ido sacando ropa Del cuarto de baño Porque mi idea es Dejarle en el cuarto de baño Solamente A los le haces daño Dejarle solamente Aarón Mira Dejarle en el baño Solamente Un cajón Con los pijamas Body Gasta Y ya está Y ahora mismo tengo Ocupando del baño Tres cajones Porque tengo toda la ropa Ahí Pero en realidad Bueno si yo cuando me despierte O por la noche Dejo la ropa preparada Pues ya les coloco Su habitación con su ropa Entonces pues eso He sacado ya La ropa de los cajones Del cuarto de baño Me la he puesto ahí en un cesto Y digo bueno esta tarde Mientras ellos duermen A mi no me gusta A ver necesito dormir si esta Pero no me gusta dormirla Porque luego por la noche Doy 200 vueltas Y me cuesta mucho dormir Digo mientras ellos duermen Recojo la cocina un momento Y me subo Y hago lo de la ropa Que no que no Que no planees Vanessa Que lo que tú planees No va a ser nunca Lo que se haga A ver Dile quién es ese El bebé No el bebé No el bebé Ese eres tú de bebé Ese es el arón de bebé Enséñasela Mirad No la romparon Mirad El arón de bebé ¿Os acordáis del arón de bebé? Sí Sí Tú sabes que el bebé Se parece mucho a ti Mira mamá Pero escúchame Dile al bebé Que te dé la foto Que le has dado Las fotos que le has dado Al bebé Cógelas Que el bebé No puede tener eso Ahí ¿Dónde están las fotos? Mira aquí hay una A ver la otra Bebé ¿Qué haces? Hola Vamos a poner la alfombra Y jugamos en el suelo ¿No? Sí Sí Ponemos la alfombra Y jugamos Venga Cuando salga el papi Que se lleve la garrafa esta Ponemos la alfombra Porque cuando no quiero Que saquen la alfombra Le digo No Que la chupipi es cartucho Mira Me ha sacado aquí Todas fotos Aarón No saquen más cariño Vamos a jugar con los juguetes Toma Dile quién son estos ¿Quién sabe aquí en la foto esta? A ver Mira Pero tú sabes quién es Ese que lleva el casco ¿Quién lleva el casco ahí? La papi no ¿Y quién más? No La mamá no Sí La mamá también Venga ¿Qué quieres jugar? Dime a qué quieres jugar Y jugamos ¿Y las piezas? No lo sé Mira a ver Estos están en tu cocina Al final le puse El cesto ese aquí Genético de juguetes Pero bueno Ya no están Pues eso Que ya no están así Tan a la vista Están ahí metidos Y quieras que no Pues es otra cosa Y así el parque Está más despejado Busca las piezas Que es muy pronto Hijo Que son las cuatro y media tarde Y que hace un soletazo Que nos vamos a morir De la calor que hace Que no se puede ir a un parque Ahora Ahora ni se puede ir a dar un paseo Tengo unas ganas Es que justo Yo privada Porque ya iba a empezar Allá a la playa Sí, 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 sí No He estado leyendo Bueno tengo que preguntarle Mañana a la enfermera De todas formas Pero yo he estado leyendo Venga a jugar con el bebé Ufff Eso Que mañana le preguntaré A la enfermera A ver lo que me dice Pero que está buscando Y mínimo dos semanas Para ir a la playa Lo que es por mojarte Y Hazaron Dejará que yo también Quiero jugar Mínimo dos semanas Lo que es para mojarte En la playa Y Un poquillo más Lo que es para estar Expuesta al sol Pero bueno Me da igual lo de Expuesta al sol Me da igual Porque me pongo debajo La sombrilla Y ya está Pero por lo menos Para que jueguen Foguen Se cansen Y Se distraigan un rato Ale Vamos a ver Qué hacemos esta tarde A ver cómo la aprovechamos Familia Reconecto por aquí Hemos ido al Carrefour Pues eso Hemos ido al Carrefour A comprar La A no Espera A comprar la baranda Para la cama del Aro Porque esta noche Queremos intentar Me ha picado algo aquí en la espalda Esta noche queremos intentar Ponerlo a dormir Ponerle la cámara Vamos a aprovechar Que como Por las noches La nena se la queda A mi suena a dormir Porque por las mañanas Lumi se va a trabajar Yo me quedo sola con los dos Y ahora mismo Sigo sin poder cargar Con ellos Y bregada Así yo sola Vamos a aprovechar Que como ella está con Con mi suegra No tienen Nada que lo despierte En plan Porque su hermana se despierte Lo que sea Y le vamos a poner la cámara A él solo en la habitación Y bueno Que vamos Que os damos el paso O no lo damos Nos estábamos esperando El papi El papi está arriba Ya viene No estábamos esperando A hacerlo Pues cuando pintásemos La puerta Pero no sabemos Cuando va a pasar Todo eso Así que Hemos dicho no Vamos a hacerlo ya Así que hemos ido al carro de fuego Por la baranda de la cama Y hemos comprado también Otra puerta Para la escalera de arriba Por si Por lo que sea Se despierta de madrugada Pues que no le dé Por bajar la escalera Eso no lo puedo enseñar Porque pesa Y el lumi se ha subido Creo que a ponerlo No lo sé O a dejarlo arriba Os enseño Que he cogido también Queso mozzarella Porque no me he quedado Ni para sandwich Ni para nada He cogido también Esta hamburguesa En baja de precio Que es de cerdo y vacuno Que costaba entre 79 Y me han costado 3 euros En bajada de precio También he cogido Carne épica Que esta semana No hemos comido todavía Entra la semana macarrones Y mañana es viernes Lumi trabaja Hasta el mediodía Viene, come y se va Y trabaja por la tarde también Y digo mira Pues mañana que el pati Va a ser un día duro Macarrones que te gustan mucho Luego he cogido Este paquete de donos Porque mira Me ha apetecido un montón Lo he visto Y me ha apetecido Esto es malo, ¿no? ¿Qué? ¿El anón qué? Ahora te doy a ti Un trozo de empanada Eh... Pues eso Que esto es malo, ¿no? Malísimo Que sí Que yo estaba a dieta Que muchísimas cosas Que sí, que sí Pero que mira Que es lo que me queda Porque esta semana He tenido días Bueno y días malos No sé He tenido como un poco De ahí De ansiedad Por la situación Por verme que no puedo Hacer nada Me pilló que me pasó Todo esto de la operación Y eso Recién me había venido A regla Y estaba yo también Así como ansiosa Total Que esta semana Ha sido una semana perdida No es lo mismo Las semanas que os digo Que no estoy siguiendo el menú Pero voy comiendo Comidas normales y corrientes Alta semana Que la verdad es que Tengo como mucha gula Es verdad que me ha dado Así muchas No sé No sé Épocas que tenemos cada uno No me siento más Porque mira Si engordo 3 kilos Pues como voy a volver a hacerla Ya perderé 5 Y perderé la otra Que he cogido Y dos más No pasa nada Mientras no sea algo Eh... Constante O sea que no siempre esté así Pues me da igual Porque una semana Peque más No pasa nada Eh... He cogido también Un paquete de Petit De estos de los 12 horas Para mi Aarón Y para hasta ahora Que también se come Alguno que otro El Aarón ha cogido Un... Un bote de estos De Pringles Pringles De Pringles Pringles No sé No sé cómo se dice Vosotras me habéis entendido Si lo habéis visto el paquete Pues Eh... Un paquete de pan bimbo De este sin corteza Que no sé cómo estará Este Luis Milogos No le gusta el pan Que se queda así Que se queda así Que se queda así Espero que este no se quede La verdad es que trae bastante No sé lo que me ha costado Un euro y algo Pero trae bastante Es tamaño Pues familiar Mira Kiko No va a llegar El marido de mi suegra Bueno pues En el Carrefour Hemos comprado eso Y he pasado por el Mercadona Comprar el pan de hamburguesa Y el jamón york Que en el Carrefour Oye que no encuentran En el Carrefour El jamón york Lo he buscado Lo he buscado Por toda la estantería Y yo no lo he visto Así que He pasado por el Mercadona Que está justo enfrente Un pecado es eso Pero bueno Y he cogido también Por alguna cosa más He cogido pan de hamburguesa Que he cogido este Que es pan de este de cristal Que está súper blandico Y como vienen cuatro Y el Luis Millo nos pone dos hamburguesas Cada uno La verdad Pues eso He cogido esto Siento que se ahoga mucho Y esto Lo deshace Y súper bien Así que pues Para tener ahí Un paquete de bizcochitos He cogido también Un paquete de queso mozzarella Para mañana para la pasta He cogido Ya os digo Que ya que me he portado mal Me voy a portar mal A lo grande Un paquete de bacon Junto con Un bote de salsa ranchera Para no sé si mañana viernes O el sábado Hacer las patatas estas Al estilo foster Que os he dicho muchas veces Que están súper buenas Igualmente Nosotros Es verdad que Los fines de semana Los hacíamos libres Y comíamos lo que queríamos Pero Pues eso que esta semana Ha sido más de un día Luego Por aquí he cogido Jamón york Que esto no es jamón york Pero bueno Es fiambre de magro Por aquí Un paquete de galletas De estas de avena De las digestives Que compré el otro día En el Lider Y me quedan pocas Pero además Las del Mercadona Me gustan bastante más Luego he cogido Un paquete de tomate frito Porque el otro día en el Lider Tampoco había este de tres Y para mañana para la pasta Y por último He cogido Dos cafés De estos fríos Que me gusta Para por las mañanas Si estoy haciendo Cosas en la casa Pues me lo abro Y voy a darme tragos Y que me gusta este café Así que Esta sería la compra Que esta noche Voy a hacer Pues eso La hamburguesa Y el Aaron Creo que le voy a hacer Un sandwich De jamón Y queso Que todavía me queda Allí jamón Del otro Del que compré En el Lider Que me gusta más Que este La verdad Este color no sé Pero es que no había otro Tampoco Estaba el Mercadona Y también un poco escaso Así que nada Creo que Luis Que me está haciendo Eso Lo de poner la barandilla Y la puerta O solo estará poniendo La puerta No lo sé Ahora cuando baje Le pregunto a ver Y subo y os enseño Que es lo que Que es lo que estaba haciendo Familia Buenos días de viernes Son las 10 y algo De la mañana Que por cierto Voy a poner a cargar Mi reloj Porque después de Una semana y pico Desde el hospital Que se me apagó No encontraba el cargado Por ningún sitio O sea yo estaba segura De que estaba O aquí en la cocina O en el patio Y lo estaba buscando Todos estos días Y no lo encontraba Y hoy buscando Mis llaves de la casa Que tampoco sé Donde están Porque yo de aquí Lo estoy perdiendo La cabeza la estoy perdiendo Buscando en el bolso Las llaves de la casa He encontrado el cargado Ahora tengo que buscar Las llaves de mi casa Que no sé donde están Menos más que tenía otras Y esta mañana He podido irme A llevar al nene A la guardería Bueno Son pues Ahora que hay algo Hoy voy a hacer de comer Macarrones Porque bueno Luis trabaja Después de comer Tiene que irse a trabajar Y es como en plan Bueno Ya que te tienes que ir a trabajar Por lo menos Que comas algo que te guste Y aparte Porque es verdad Que no hemos comido Toda la semana pasta Ni nada de eso Entonces Como tengo a la once y media Yo que he ido a curarme Los puntos Y creo que me lo van a quitar Ojalá No lo sé Me voy a dejar Lo que es la salsa hecha La carne con el tomate Y luego Cuezo los macarrones Porque no me gusta Dejarlo hecho Siento que se quedan Luego como muy Seco Así que Voy a dejarme Lo que es la carne Hecha Voy a recoger La cocina He puesto una lavadora Que menos más Que no la había puesto antes Porque me he levantado Y la he preparado Y digo Bueno no Cuando venga la pongo Pues menos más Porque antes de ir No he tenido que cambiar El arón de ropa Porque se ha llenado Se me ha quedado La leche del biberón Y se ha empapado En teoría Como era una lavadora De ella Me da mucho coraje Poner una lavadora Y que luego de repente Salga una cosa Que no han metido Me da mucha rabia Así que tengo la lavadora puesta Voy a dejármelo en la comida Recoger la cocina Y ya veo a ver A qué me da tiempo más Así que Ahora voy diciendo Familia Acabo de llegar del médico ¿Qué queréis que os diga? Me voy a poner el delantal Y voy a decir Aunque esté feo No está feo Me queda mal a mí Que otra cosa El delantal no está feo Porque el delantal Que me suegra Y no puede estar feo nunca Pero eso Me lo voy a poner Porque estoy harta Porque siempre llevo Camisetas blancas Y cuando me pongo A hacer de comer Siempre me salta El mismo lado O fregando los platos Siempre me salta El mismo lado Y al final Casi siempre tengo Las camisetas manchas Pues eso Me voy a dejar ya La carne hecha Voy a echarle A este Hechado el tomate Pues esto Así ha llegado Y tenía la once y media Llega y veinticinco Así No había nadie Me ha hecho que pasara Y digo ¿Me las va a poder quitar? ¿O no me las va a poder quitar? Que yo vengo esperando En que sí Y dice A ver Te voy a poder quitar Porque la llevas bien Pero nunca se pueden quitar Toda la Se pueden quitar Toda la grapa Que me iba a quitar la mitad Me ha quitado la mitad De 10 que llevo Llevaba Me ha quitado 5 Me ha dicho que lo llevo Bastante bien Y me ha dado cita Para el lunes Que dice que el lunes Ya seguramente Me las quite todas Que no se pueden quitar Estas de golpe Porque si por lo que sea Eso no ha pegado bien No ha cicatrizado bien Si te las quitas todas Y eso dice de abrir Se abre completamente Cosa que si llevas todavía No me he querido mirar La verdad que ahora Me ha dado un poco de cosilla A verme eso Pero bueno Me lo tendré que ver esta noche Porque yo todas las noches Cuando me baño Me quito el esparatrapo que llevo O sea yo me baño Con lo que llevo puesto Con el apósito que llevo puesto Cuando salgo de la ducha Como soy esa mujer Se empieza a despegar Aprovecho Me lo quito Me seco bien Me echo cristalmina Y me lo vuelvo a tapar Cuando la cristalmina está seca Me ha dicho que sí Que lo llevo súper bien Que lo que yo me veo feo Claro tengo ahí como contra La sangre De cuando me salió Como no me puedo lavar bien Con agua y con jabón Porque todavía no me puedo echar Ahí no Pues tengo ahí la sangre seca Y se ve feo Pero que eso Lo llevo bastante bien Y que si el lunes Ya me las quitan todas El mismo lunes Yo ya me puedo lavar Con agua y con jabón Secarme bien Sigo echándome la cristalmina Y que empiece a echarme Me echo aceite De rosa mosqueta Para cicatriz Y dices De hecho esto En cuanto te quites la grapa No se te va a quedar cicatriz Que es seguro Y si vas a la playa Pues intenta no ponerte Directamente al sol Hasta que eso esté ya Bien del todo Porque si te da el sol Pues obviamente Si que se te va a quedar cicatriz Cada vez que a mi la cicatriz Pues me da igual Pero hombre Si puedo evitar tenerla Pues mejor todavía Así que nada Ya os iré diciendo Voy a dejar por aquí Esto con el tomate Que hierva un poco más Y ahora ya cuando venga Me voy a dejar la olla Con el agua preparada Para cuando venga Suelo encenderla Y voy a hacerlo en dos veces Le voy a cocer primero Los macarrones Para cuando venga La guardia Que coma el harón Que nosotros llegamos aquí Sobre la una menos algo Y después Coceré los demás Para Luimi Para mi Que Luimi llega a las 2 y cuarto 2 y 20 Para que no se le quede No sé A mi no me gusta dejar la pasta cocida Aunque es verdad Que si le pones aceite Y te la escurres bien No tiene por qué quedarse Pero no sé A mi me gusta más recién hecha Así que voy a dejar esto así La casa la tengo medio recogida Pero necesito pasar el aspirador Porque se me sigue cayendo muchísimo el pelo Creo que va a hacer un año ya Desde que me estoy tomando Las pastillas estas Que me tomo para vitamina D Pero a mi se me sigue cayendo el pelo No me preguntéis por qué Pero bueno Igualmente Tuve cita con mi médica Le pregunté Que cuando me podía volver a mirar Si eso se me estaba regulando Y dice que mínimo Tienes que estar un año tomándotelo Para poder ver Si eso está haciendo algo así Que todavía me he quedado Unos meses Creo que en septiembre Algún año O octubre No me acuerdo En fin Esto por aquí Pues por aquí ya La salsa hecha A falta de De cocer los macarrones Y voy a ver Y voy a ver si paso el aspirador Un poco Familia Ya estoy de vuelta Por aquí Con mi alón Que no sé Es que va a dormir ahí en el suelo ¿Va a dormir? ¿Sí? Menos más que pasar el aspirador Antes de irme Porque ahí te está retregando Con la gasa Por todos lados Levántate del suelo Por favor ¿Qué hay visto? Mira a los chicos Y las chicas Hoy no le has dicho Hola a los chicos Hola chicos Hola chicos Esta es la guardia A ver Dile a los chicos ¿De quién ha sido el cumple? ¿De quién ha sido el cumple? De la aro De la aro no ha sido ¿De quién ha sido el cumple hoy? ¿De Hugo? ¿Otra vez? ¿Ha sido de otra persona? ¿De quién ha sido? De la aro Del Hugo Pues ya está Pues el Hugo Cumpleaños todos los meses Porque el aro Cada vez que viene Y ha habido un cumpleaños En la guardería Dice que el cumpleaños Ha sido de Hugo Así que Hugo Felicidades para todos los días Estoy por aquí Tengo El agua Aro en las sillas El agua Preparada Para el Luis y mi papi Para cocer los macarrones Y al aro Le estoy haciendo De esta de animalillos Creo que son dinosaurios Sí Esta La pasta Infantil Con vegetales Por aquí tengo la carne Y ahora ya le aparto la pasta Y le echo la carne por encima Y él ya mismo va a comer Que os iba a decir Ya tengo reloj Ya está y la hora Pero no lo he puesto todavía Con el Con el móvil Y pone que son las 2 y cuarto Y no son las 2 y cuarto Son Las 2 menos 25 Así que pues nada La Zahara se ha quedado con mi suegra Porque bueno Como he dicho antes El Luis mío hoy trabaja Hasta las 2 Que normalmente Trabaja siempre hasta las 12 Pero hoy trabaja hasta las 2 Y viene Come Y se vuelve ahí O sea Tiene una hora justica Para comer Porque tiene El tiempo del trayecto Porque como estuvo Conmigo estos días O sea Él ha tenido Días de permiso Los que le han ¿Cómo se llama? Los que le han correspondido Pero los demás días Que estuvo aquí conmigo Que fueron los primeros Después de la operación Pues tiene que estar esa hora Así que Pues hoy Un día un poco así Regular Por cierto Cuando se despierte el Aarón Sí Cuando se despierte Porque ya va a comer Y después de comer Se duerme Tengo que volver A ir al Carrefour Porque La barandilla Que os dije que había comprado ayer Me equivoqué A ver No nos equivocamos Compramos una barandilla Para una cama de 90 Se podría poner Pues sí Se podría poner Poniéndola a la mitad de la cama Y le faltaría un cacho Por cada lado Pero Como vimos Que había otra De otra medida Que era de 1,50 Esa es la que La que le voy a cambiar Voy a cambiar La que me traje ayer Por una de 1,50 La que le cogí Es de 90 Y la cama de largo Tiene 1,90 Entonces tiene un metro ahí Vacío Que serían 50 centímetros Por cada lado Pero pues Voy a ir a cambiarlo Y voy a traerme La de 1,50 Y así No tiene tanto espacio No sé Me da más seguridad A resumidas cuentas Que anoche Dije que iba a empezar A dormir en la cama Y no ha empezado Porque en la puerta Donde la quiere poner Luis No pudo ponerla Porque necesita poner Otras cosas Y era ya tarde Y la barandilla No nos convenció No la llegamos Ni a sacar de la caja Fue Que llegamos Y dijimos Pero si hemos comprado Una de 90 Porque la cama Sí es de 90 Pero 90 de ancho Lo que es largo Tiene 1,90 Entonces Pues no Así que no Familia Voy a terminar De prepararle La comida Y ya me pondré Con la nuestra Porque son menos 25 Luis mi país Cuarto Así está aquí Voy a empezar A cocer también La pasta Para nosotros Eso Ahora tenderé La lavadora Que me he dejado Puesta esta mañana Que todavía No la he podido tender Son 4 cosas Es de ellos Nada más Pero bueno Eso de quién es Y tú vas a tener Cuidado de no romperlo Pero Vas a tener Cuidado para no romperlo Si lo rompes ¿Qué pasa? La mamá arregla La mamá arregla Y escúchame una cosa Aarón Mira Cuando la mamá Pone la lavadora El Aarón ¿Qué hace? El Aarón ayuda Y cuando el papi Saca la basura El Aarón ¿Qué hace? El Aarón ayuda El Aarón ayuda El papi Con nada Su entretenimiento Mi trípode ¿Qué va a comer Mi Aarón? Maca Macarrones Muy bien ¿Quieres que te eche queso? Queso Queso Venga A ver Queso ¿Así? Así Muy bien A comer ¿Cómo están? Rico Rico ¿Quieres que te eche agua? Venga Voy a echarte agua Bueno familia Tres y cuartos Ya hemos comido todo El Luis Ya se ha vuelto ahí Al trabajo Y el Aarón Está durmiendo Así que ¿Cómo creo que Si me voy a poder Acostar aunque sea Veinte minutos Aunque no me duerma Porque es verdad Que luego cierro los ojos Como que Mi cabeza no se relaja Y no me puedo dormir Pero por lo menos Pues está en el sofá Ahí tranquila Y que hace un día Hoy De estar pues En el sofá Tranquilamente Está así Nubladillo Que va a llover No sé Apetece mucho Esa sensación De estar ahí En el sofá Así que Me voy a dejar La cocina recogida Porque si no Luego me da mucho Coraje Levantarme Y verlo todo así Me dejo la cocina recogida Y ya me pongo Un ratito En el sofá Y esta tarde Pues yo creo que Va a ser tarde de casa Bueno todavía Al Carrefour A cambiar eso Que iré cuando venga El Luis Porque el nene Más o menos Se despertará Se despertará A las 5 millas O así Y el Luis Para las 6 pines Así que iremos después Si no está lloviendo mucho Si no pues Habrá que improvisar Un plan aquí en la casa De jugar algo De hacer algo Para entretenernos Así que pues eso Vamos a recoger la cocina ¡Suscríbete! 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 Y mi cartucho Como de guapo Se ha quedado mi cartucho Que el cartucho Si quieres salir a la calle Pero es que está lloviendo Te vas a mojar Mira que guapo Mira Mira el cartucho Mira Mira aquí Hola Se ha quedado Que si antes pesaba Que si pesaba dos kilos y medio Ahora parece que pesa A ver que no se ve Ahí Que digo que se ha quedado Que si pesaba dos kilos y medio Ahora pelado Pesará Pues yo que sé dos kilos No me chupes tanto Que te quiero mucho Pero no me gusta Que me chupeten tanto Vale Vamos a acostarnos en el sofá ¿Sí? Adiós Adiós Iba yo A atender la lavadora He puesto la secadora Pero Da tormenta eléctrica Así que no sé yo Si se va a ir la luz Más una vez Familia buenas tardes Repito por aquí Con la chaqueta y todo Que me he puesto Porque como os he dicho antes Bueno os he enseñado antes Ha empezado a llover El Aron se había dormido Y yo cuando recorri la cocina A mí estaba yo en el sofá Me he dormido No hemos despertado a las seis y media Que ya había venido el Luis Mí De trabajar Y el Aron no quería merendar nada antes Y ahora me está diciendo Que le hago un bocadillo de paté Así que voy a hacérselo Habíamos pensado Y cuando saliera el BIMI Cuando saliera el BIMI Íbamos a ir a comprar O sea a comprarlo Íbamos a ir al Carrefour A cambiar la Pues ¿Cómo se dice? A cambiar la baranda De la cama Y íbamos ya Pues eso A pasar por la sala Y a Ahí al parque con ellos un rato Pero Ha lloviado muchísimo Y mi suena me ha dicho Que estaban ahí calenticos en la casa Que estaba bien Que estaba jugando Que no No esperamos a por ella Que la dejáramos A ver Si ahora Parase Que parece que está parando Pero son ya Ahora el nene Ocho y media Casi nada Toda la tarde se ha pegado Ha llovido Un montón Un montón Un montón Y pues Y pues Voy a hacerla Un bocadillo En un panecillo Esto de leche Con paté Que le encanta el paté Y ahora Ahora va a merendade La verdad que no me gusta Echarme la siesta Bueno si me gusta echarme la siesta Me encanta dormir Me encanta dormir la siesta Pero no quería echármela Porque luego por la noche Pues me cuesta muchísimo Poder dormirme Pero Pues me he dormido Me ha currucado ahí El arón se ha despertado Y lo he tomado Se ha currucado ahí conmigo En el sofá Y nos hemos quedado durmiendo otra vez los dos Así que pues nada Voy a hacerle el bocadillo Y están jugando ahí El arón ha sacado Todas las cosas de De la cocinita Ha sacado sus puzzles Ha sacado los libros Y está ahí jugando Con su padre en el comedor Porque es que no se puede salir A ningún sitio Y mira que el arón Para que se duerma luego Veremos a ver Porque necesita jugar Salir Cansarse Pero No podemos ir a ningún lado Así que Vamos a ver Como nos apañamos Ahora dentro de un ratillo Cuando se come el bocadillo Y eso Lo Lo bañaremos Y ya A ver Si se relaja un poquito Pero vamos Se ha despertado hace nada Y ha dormido un montón Y no está cansado Así que Esta noche veremos A ver Vale El bocadillo hecho Vamos Familia Nueve y cuarto de la noche Oh Guantalu Nueve y cuarto de la noche Sigue lloviendo Mira mi arón Que comedor Me ha puesto Pero bueno Ahora Luismi lo recogerá Digo Luismi porque yo no me puedo agachar Si no Ya lo hubiera recogido yo Pero Luismi está Porque como sabéis Tenemos el tordo en la puerta Y ha hecho bolsa Y va a quitarlo Porque si no Se va hundito el tordo Y yo voy a bañar No, no, no Dame Vamos a poner la piscina Que tenemos una piscina nueva ¿Se la enseñamos a los chicos? ¿Se la enseñamos a los chicos? Sí Sí Aquí Aquí se pone Venga aquí Vamos a ponerla Está tan el pico ¿Has visto? Está tan un cosco en el pico No pasa nada Ven que voy a echar agua Espérate El arón se sienta ahí ¿Para qué? Para quitarse la ropa Venga siéntate Que te voy a quitar la ropa Oh, epa Le has dicho a los chicos Que hoy ha sido el cumple de Marina Y te han dado chuches La guarde Pero a la ropa Las chuches no le gustan ¿Qué ha dicho el arón? ¿Qué? Qué asco Mejor que no te gusten, hijo Los gusanitos sí Los gusanitos sí le han gustado Pero las chuches no Las chuches ¿Qué haces tú con las chuches? Qué asco Qué asco Venga, vamos a bañar Venga, no te bajes No te bajes Que voy a quitarte la ropa Dios Ya va llenando el suelo de agua Ya va llenando el suelo de agua Venga, los nuggets para mi arón Vamos a partirlos Así Arón, mira lo que tengo ¿Tú quieres? ¿Quieres un ternedor? Arón Un ternedor ¿Quieres? Pichu ¿Quieres un ternedor? ¿Quieres un ternedor? Venga Venga Bueno familia Pues mi arón Por ahí comiendo los nuggets Con el trípode al lado Porque no sé Lo ha dado ahora por el trípode Me gusta él Y yo voy a hacer para cenar Las hamburguesas Que os dije anoche Es que tengo unos pelos Pues os voy a hacer para cenar Las hamburguesas Que os dije anoche Porque después de grabar eso Del Carrefour Y eso fue malo de mi padre Porque todavía era pronto Y sacamos al arón con la moto Y al final Terminamos cenando allí Así que las hamburguesas A noche no nos las cenamos Y las voy a hacer ahora Por aquí tengo preparados los platos Las de Luis Mi pan y la carne La mía lleva queso Y lechuga Y por aquí tengo las hamburguesas Que son las que cogí allá En el Carrefour Que no sé cuándo caducan Mañana El día 20 Así que voy a gastar 4 Y vienen 6 Y las otras 2 Las voy a congelar Y por aquí estoy Pues calentando un poquillo el pan Porque el pan allá estaba perfecto Pero claro Hoy ya se ha quedado un poco A ver ¿Qué quieres decir tú? Que mirad Mirad el arón Como comen nuggets ¿Cómo están los nuggets? Mira, chico Sí, a ver Pero cómetelo Dios, qué rico Me ha hecho una gracia antes Porque tenía el trípode ahí enfrente Y claro Él sabe que yo con eso grabo Pero él no sabe si eso está grabando En fin Que no tenía cámara Pero tenía el trípode Y estaba hablando Y le digo a Luis ¿Con quién hablas? Y dice con el trípode Y estaba como enseñándole cosas O sea, coge su biberón Y no sé qué Chicos, mira Y entonces lo acercaba Y todo así como al trípode Y digo, claro Si es que los críos Hacen lo que ven Claro, pues me ve a mí Pues también lo hace Y yo no digo Chicos Lo de chicos No sé de dónde las ha sacado Pero él lo dice Así que nada Por aquí Cena en marcha Porque Normalmente nosotros No esperamos que el arón Cene Después de que el cine Ya empiezo yo A hacer la cena Para nosotros Pero ¿Sabéis qué pasa? Que son las 10 de la noche El Luis me lleva Todo el día trabajando Y este no se va a dormir Este niño no se va a dormir Enseguida Entonces como sé que todavía Nos queda Por lo menos Nos quedamos cenados Y ahora bañados Y estamos listos todos Ahora cuando no quieras Más me lo dices ¿Vale? ¿Qué quieres coger? No, eso no se puede coger Hijo El boli no Que te pinto re acto Así que pues nada Familia Es que voy a preparar La cena para nosotros Luis me ha dado los jarabes Y a ver si ahora Si quiere quedar un rato Viendo los dibujos Mientras nosotros cenamos Que lo dudo Bueno familia Hasta aquí El vídeo de hoy Ya llega la hora De acostarnos por fin Ya estamos Bueno Luis Ya cenamos Tengo la cara roja Porque me he lavado Con gel De ese limpiador Y me he dado con el cepillo Y claro De esta edad Pues Eso Que ya no Ya cenamos Luis y yo Hemos duchado los dos Bocadillo preparado Recogido la cocina Hemos recogido el comedor Me he curado Y le he dicho a Luis Cuando he salido de la ducha Digo quítamelo tú Los 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 apósitos Estos que llevo Porque no sé Me daba cosa A ver Al haberme quitado grapas No sé si me iba a dar cosas O qué Yo esta mañana Cuando me he curado No he sido capaz de De mirarme yo misma Y no Oye No se ve tan Tan malamente Lo que pasa Que no sé lo que me ha echado Más tantos días Poniéndome los apósitos Que tengo muchísimo pegamento O sea Se me queda la camiseta pegada Los pantalones pegados Tengo muchísimo pegamento Pero tampoco me fío De darme mucho Por esa zona Porque como ya De por si me pica Y la tengo doloría Pues tampoco me fío De estar ahí Dándole mucho Así que nada Supongo que ya el lunes Si me los quitaba Bueno no Me lo ha dicho Que el lunes Si me los quitaba Ya todo Me voy a lavar con agua Y con jabón Yo me he dado con alcohol Y con Me he dado primero con aceite Por si me caía alguna herida Que no me escociese Pero con aceite Nada No se ha quitado nada Yo recuerdo Que yo creía Que eso lo quitaba Luego me he dado Con alcohol Y más o menos lo he quitado Pero lo que os digo Me daba miedo Que me chorrease un poco Me caiga en una herida Me haga ahí Un escozo Así que Me he quitado todo lo que he podido Pero todo no he podido quitarlo Y pues Mirad Me estoy echando cristalmina Y me he dado Con una gase Y con un alcohol Para quitarme el pegamento Por aquí el bocadillo es el lunes Cocina ya Recogía Que aunque me da mucha pereza Porque es verdad Que me da pereza La satisfacción que siento Mañana por la mañana Cuando yo baje Y vea mi cocina recogida Lo gana todo Así que Pues la cocina recogida El comedor también Pues el comedor también recogida Falta solamente De poner bien los cojines La verdad es que lo estoy pasando Bastante mal Mentalmente Porque se me hace muy difícil No tener a los dos No estás con los dos a la vez Pues ya sabéis Lo sabéis todos Que mi suegra me está ayudando un montón Y el hecho de que esté mal La cría con mi suegra Que el crío Es porque Él al ser más grande Es más consciente Y él mismo pide El estar con nosotros Ella Pues todavía no es capaz De decir Papá Mamá Aquí Allí Entonces bueno Una de vosotras me dijo Que a lo mejor el motivo De que el Aarón estuviese así Es que no estaba de menos Él no nos puede echar de menos Porque es el que más está con nosotros El Aarón es así Es puro nervio Es un culo inquieto Es así Es que es así Desde bien pequeño Ya se notaba que iba a ser Pues muy nervioso No para No quiere hacerlo todo Quiere hacer las cosas de mayores Muchas veces llora Porque quiere hacer de comer Y no le voy a dejar que esté en el fuego O quiere llevar el coche O sea que quiere hacer cosas de mayores Él se siente ya muy mayor Así que bueno El otro día se fue a tirar la basura Con el Luis Y se empeñó Aunque él quería ya una bolsa de basura Y besaba Y como vio que con la mano no podía Se la echó aquí a la espalda Y oye que tiró la bolsa de basura por la nariz Es que cualquiera se la quitaba Es muy atascado Y es muy nervioso Pero bueno Cada niño Pues es como es Y nos vamos ya a dormir Que ya va siendo hora Y el cuerpo ya lo va Estoy escuchando por ahí un ruido Me da miedo Porque ya viene la época de las cucarachas ¿Sabéis? Pues eso Que ya va siendo hora de dormir Que espero que os haya gustado mucho este vídeo Y que nos vemos en el próximo Chao Chao